Con gran éxito se desarrolló la Escuela de Ajedrez con Realidad Virtual como estrategia educativa para fortalecer el desarrollo del aprendizaje de los alumnos de las instituciones públicas del Callao. Este proyecto consiste ahorita en fortalecer las habilidades cognitivas y sociales en los niños de las instituciones públicas del Callao. Ahorita nos estamos enfocando en el nivel inicial, que es niños de 4 y 5 años en dos instituciones y en las otras tres restantes en nivel primaria. Realidad virtual es porque utilizamos las gafas de realidad virtual para poder también realizar el juego, el juego de ajedrez. Esto se va a dar como tercera etapa, primero como les digo es la parte teórica, luego la parte práctica normal y luego hacemos la parte de la realidad virtual como gancho. Esta iniciativa se centra en el ajedrez como herramienta educativa, la cual proporciona muchos beneficios y el objetivo apunta a fortalecer las habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes. Ahorita lo que se está realizando es unas encuestas a nivel de varias instituciones del Callao, de todo lo que es la región, también incluyendo la zona de Oquendo, la zona de La Perla. Y lo que queremos es expandir esta metodología como herramienta educativa, proponer también si podemos hacer que el gobierno pueda tener una hora en la currícula escolar para los alumnos. Es un deporte disciplina, enseña a los niños todo lo que es concentración, disciplina y muy bueno, muy bueno que comenten el ajedrez ya que es un deporte que a veces no tiene mucho apoyo. Tengo una niña que juega ajedrez de 11 años, tiene 11 años, ella ya tiene dos años jugando ajedrez en competencias y todo y para ella es algo novedoso. Los beneficiados fueron 900 alumnos de nivel inicial y primaria de 5 instituciones educativas públicas de educación básica regular y se espera que para el 2020 esta cifra aumente.